¿Por dónde empezar a leer cómics de DC en 2022? ¿Cómo condensar 80 años de historias para no naufragar en un mar de personajes, crossovers y, sobre todo, crisis? ¡Muchas crisis! ¡Que no te lo crees! ¡Mira esto! Crisis en tierras infinitas. Crisis del tiempo. Crisis infinita. Crisis final. Crisis de Flashpoint. Crisis de Convergencia. Y crisis del multiverso oscuro. Siete son las crisis que ha tenido el universo de C hasta la fecha. Desde la maravilla de crisis en tierras infinitas o crisis final para mí, hasta la inefable Convergencia. Pero bueno, para gustos los colores. Pero ya hablaremos de todo eso más tarde. De momento, lo único que quiero es que te suenen. Porque antes de abordar todos esos crossovers, lo que deberás es sacarte la licencia para poder orbitar el universo de C. Vayamos poco a poco y ves anotando todo lo que te llame la atención. Ten en cuenta que esto es una carrera de fondo, no un sprint. Y nuestro objetivo siempre será pasarlo lo mejor posible con estos chicos y estas chicas que se ponen pijamas para hacer cosas super heroicas. Y otros que no utilizan pijama también. Ya lo verás. Muy buenas seres ascendidos. Yo soy Hendrik. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al archivo de Teralink. Que hoy... ¡Ay, madre mía, hoy! La distinguida competencia va a ser presentada en 15 obras imprescindibles. Y alguna más. Siempre bajo mi punto de vista. Para que cualquier ser ascendido que no haya tocado ni con un palo una obra de DC no se pierda en sus turbulentas aguas. La criba que he tenido que hacer es grande, no. Lo siguiente. Tómate este vídeo como una mera introducción a este gigantesco cosmos. Tanto de la obra de DC como de alguna de sus filiales. Como es la antigua Vertigo, hoy en día bajo el nombre del sello Black Label. De la que algo veremos también. Vamos con la estructura del vídeo. A diferencia del vídeo que hice de Marvel, que puedes encontrar en el enlace aquí arriba o en la caja de la descripción, este vídeo está enfocado en tres bloques. El primero, a los reinicios de DC, que son un montón. Segundo, las obras más o menos conclusivas. O sea, los one shots. Y en el tercer lugar, en el bloque 3, lo que hablaremos son de unos cuantos crossovers y de otras historias no tan pijameras. Y una crisis. Solamente una crisis. Y las razones de esto las verás en su momento. DC, a diferencia de Marvel, no ha sido nunca un talibán de las continuidades. Lo cual propicia un acceso menos pedregoso a nuevos lectores. No voy a poner en duda la calidad de los guionistas de Marvel, ya que muchos de ellos son compartidos. Pero si de algo se puede caracterizar la distinguida competencia, es de crear obras imperecederas que trascienden al mundo de los cómics y que se pueden leer sin conocimientos previos. Tal es el caso de Watchmen, El regreso del caballero oscuro o La cosa del pantano de Alan Moore, por poner algunos ejemplos. Te abierto desde ya que hoy no vamos a hablar ni de Hellblazer, ni de La broma asesina, ni de Watchmen, ni siquiera de La cosa del pantano de Alan Moore. Eso es material para los miles de vídeos de YouTube y miles de tops que hay por ahí que se clonan los unos a los otros. Y yo no es que vaya de original por la vida, ni mucho menos, esa no es la razón. Considero que es más interesante entrar por obras a lo mejor un poquito menores para que no le mate las ganas a cualquier lector novato que quiera empezar en esto y que de golpe vea que ha terminado antes de empezar. Alguien que se inicia en esto no se puede poner a leer Arcan Asylum, por ejemplo, porque es muy probable que le dé un infartito. DC siempre ha poseído esa característica editorial especial que a todos los que tenemos el noveno arte metido muy debajo de la piel nos encanta. No obstante, te puedes apuntar todos los títulos que te acabo de decir en esta lista que tienes aquí para poder visitarlos a futuro, una vez que te hayas quitado los ruedines. Y ahora sí, vamos con el primer bloque. Siglo XXI, Zona Nuevos 52 y Renacimiento En el año 2016, DC relanza todas sus series tras la iniciativa fallida de los nuevos 52. Todas las cabeceras se van a reenumerar y con esto lo que se pretende es tanto enganchar a nuevos lectores como reenganchar a los antiguos lectores desencantados por esa etapa. De todas maneras, los cambios en DC ya eran absolutos desde el año 2005. Gracias, entre otras muchas cosas, a un cómic que salió en el año 2002 y que ya hablaremos en el segundo bloque. Desde ese momento todo se iba a transformar para bien. Luego llegaría Crisis Infinita en el año 2005 reordenando un poquito el panorama superheróico llevándose a unos y trayendo a otros de vuelta. Así se aclaraban asuntos multiversales y se allanaba el camino para la refundación de la Liga de la Justicia del año 2006. Por tanto, hazte una idea de lo que supone escoger solamente 5 obras de 20 años de publicación. Pero las que te voy a proponer creo que tienen la calidad suficiente para que te atrapen y no te dejen escapar nunca más. Hablamos tanto de series regulares como series completas ya terminadas y publicadas e incluso otras que siguen activas a día de hoy. Pero da igual, no te hagas lío, no te preocupes, que es más fácil, es mucho más fácil de lo que parece. Vamos con la primera. Batman de Scott Snyder y Greg Capullo. Venimos de la larguísima etapa de Grant Morrison en Batman y vamos hacia el evento Flashpoint que desencadenaría después los nuevos 52. Evento del que no vamos a hablar en estos momentos pero que te deberás anotar para visitarlo en un futuro a pesar de los detractores que tiene que son un montón. El caso es que llega Scott Snyder, el esmano de Zack Snyder, el director de cine y se asocia con Greg Capullo, un dibujante que dibuja como Los Ángeles. Para comenzar esta nueva etapa del murciélago y de sus manos y cabezas iba a surgir un primer arco llamado el Tribunal de los Búhos que lo iba a cambiar absolutamente todo. Te puedes quedar solamente con esta historia, con este arco que enseguida te voy a reseñar o te puedes quedar con toda la etapa completa que hacen Snyder y Capullo y que dura desde el año 2011 hasta el año 2016. Momento en el que toma el relevo Tom King coincidiendo con la llegada de la etapa de Renacimiento. La verdad es que es muy buena esta etapa de Tom King pero considero que la de Scott Snyder es si cabe un poquito mejor. Te voy a contar un poquito qué es lo que tiene el Tribunal de los Búhos para que entiendas por qué merece y mucho la pena leerlo. Aquí vamos a recuperar al Batman más detective en un arco que no para de mezclar los destinos tanto de Batman como de Bruce Wayne confrontándolo no solamente con su historia personal sino con el de la ciudad de Gotham del último siglo y medio. Batman descubrirá que hay una sociedad secreta que se llama la Corte de los Búhos que lleva dirigiendo los hilos de la ciudad en secreto desde hace mucho tiempo. En el transcurso va a descubrir un montón de secretos que le afectan directamente a su familia a su familia más cercana y que a duras penas va a ser capaz de encajar. Bruce Wayne y su alter ego Batman son puestos a prueba de manera prácticamente absurda página tras página en un cómic que transcurre de manera vertiginosa hasta su impresionante final. Una de las historias más adictivas que te puedas leer. Y no te digo más porque se me escapa un spoiler seguro. Otros dos grandes eventos de esta etapa son La muerte de la familia o Ciudad Oscura convirtiendo el trabajo de Schneider y Capullo en un auténtico espectáculo sensorial. Batman Detective Comics Vamos ahora con la etapa de Detective Comics desde el reinicio de Renacimiento en el año 2016 y será el número 934 el que dé inicio a esta nueva saga de la Batfamilia. Acabamos de ver un buen arco impresionante de Batman y ahora vamos a ver uno no menos impresionante de la Batfamilia. ¿Y qué tienen de buenos estos cómics? Pues no solamente la posibilidad de ver a Batman sino ver a todos esos otros personajes que le ayudan tanto como Batwoman, Red Robin, Azrael, Huérfana y no nos olvidemos nunca de Alfred Penisworth sin el cual todos yo creo que estarían muertos desde hace mucho tiempo. Si te enganchas esta etapa empezarás por un arco que se llama La Ascensión de los Hombres Murciélago firmado por la dupla de oro formada por James Tinión IV y Álvaro Martínez Bueno en la que verás como desembarca en Gotham un grupo armado con un arsenal muy sofisticado muy superior al que tiene Batman con un objetivo muy claro y es acabar con todos los justicieros de Gotham. La historia la protagonizan Batwoman y Red Robin Batman pasa a un segundo plano pero eso ya verás que no es ningún problema en la historia porque si algo bueno tiene Tinión IV es que se manejan estas aguas de una manera impresionante a él dale personajes un montón de ellos que los organiza súper bien y les da cuota de protagonismo suficiente a cada uno de ellos puro entretenimiento que para eso leemos cómics en España esta colección de Detective Comics la recopila SC en tomitos de unas 200 páginas más o menos algunos es un poco complicado conseguirlos pero en el mercado de segunda mano y entre eso y las reediciones que se van haciendo pues te puedes hacer con ellos sin ningún problema colección que a diferencia de la anterior está en curso y que se viene publicando desde enero de 2022 y se puede encontrar en todas partes y que ocurre a partir de los eventos de estado futuro la etapa corre a cargo de la impresionante y multipremiada Mariko Tamaki y el dibujante Dan Mora y tanto los guiones como el dibujo están siendo auténticos pepinos empezamos con un Bruce Wayne arruinado otra vez no te digo más Aquaman de Jeff Jones e Iván Reis he querido darle visibilidad a un personaje un tanto secundario en DC aunque las películas de los últimos tiempos pues le han dado la justa fama que merece porque de lo contrario esta guía lo único que iba a hacer es dar vuelta sobre Batman y Superman y yo creo que DC por mucho que otras personas digan lo contrario tiene muchísimo más y para empezar a leer Aquaman sin duda no hay mejor momento que la fosa guionizado por Jeff Jones y dibujado por Iván Reis la premisa la verdad que está más que trillada y podemos encontrar referencias a este guión en películas de serie B de los años 80 como por ejemplo los humanoides del abismo donde unas criaturas sospechosamente parecidas a las que dibuja Iván Reis abandonan la profundidad de sus aguas para salir a la costa y devorar a todo lo que se menea sobre todo a jovencitas bellas y turgentes os juro que vi esa película de pequeño y vamos estuve tres noches sin dormir en el cómic un sufrido Arthur Curry que con ironía abrazará su realidad dentro del mundo de DC se pondrá manos a la obra para combatir con de nuevo a esos seres que están asaltando las costas para alimentarse es un perfecto año cero donde conoceremos el origen del personaje sus conflictos personales su ascensión y su particular camino del héroe los años cero son un punto perfecto para entrar en cualquier colección en este caso la fosa además es un evento super family friendly y aunque hay algunas referencias de continuidad con lo narrado en los nuevos 52 recuerda el relanzamiento de todas las colecciones de DC en 2012 después del evento Flashpoint que ocurrió en el año 2011 el Rubicón de DC para que no se te vuelva a olvidar gracias por la interrupción yo de la cocina pues decía que hay referencias de continuidad con lo narrado en los nuevos 52 pero que no afectan especialmente a la historia se puede leer sin eso sin ningún problema Nightwing de Tom Taylor y Bruno Redondo llegamos a una de las maravillas de la historia reciente de DC tan reciente que es del año pasado del 21 y que espero que esta colección esté activa por muchos, muchos, muchos años se trata de Nightwing de Tom Taylor y Bruno Redondo quiero hacer un inciso y para eso necesito música de momento trascendental perfecta hay momentos en la vida en las que tenemos el privilegio de ver nacer una estrella y creo bajo mi humilde punto de vista que esta serie es uno de esos momentos especiales la relevancia que va a tener en el medio el reinicio de esta cabecera número 78 en USA número 1 en España yo creo que todavía no somos capaces de llegar a comprenderlo porque es muy difícil que nos demos cuenta de que estamos viviendo un momento histórico justo en el momento en el que lo estamos viviendo y esto es lo que quería decir y ya lo he dicho así que nada doy paso a Hendrick del teleprompter gracias Hendrick de exteriores como decía el cómic de Taylor y Redondo ha sido capaz de recoger todo lo bueno de los 80 años de historia de Batman y quitarle todo lo malo y oscuro y eso es Nightwing un Batman que sonríe no por el trono de Atlantis esa cosa no a ver Bruce Wayne Batman y Gotham es tristeza venganza incumplida y negación sistemática de la paz de espíritu en cambio Dick Grayson Nightwing y Bloodhaven es esperanza juventud y un ideal que cree con firmeza que los problemas se pueden resolver de día y no solo de noche en su arco inicial que llega inmerso en los sucesos de Frontera Infinita bueno que ya sabes que es ese evento que no entremezcla colecciones después de Noches Oscuras Death Metal y la ensalada de tortas de estado futuro te lo voy a tener que estar explicando todo ¿verdad? gracias creo a lo que iba aquí Tom Taylor lo que propone es el regreso de Dick Grayson a Bloodhaven aún con la resaca de la pérdida de Alfred Penisworth muy reciente para decidir de una vez por todas que su ciudad tiene arreglo que ningún niño duerma a la intemperie nunca más si es que es que es adorable no te lo crees pero si hasta salva un perrito precioso y a pesar de morderle la mano lo sonríe y lo adopta enseguida se va a tener que enfrentar a la mafiosa familia Baroni y a un villano llamado Arranca Corazones un pedazo de animal que hace justo honor a su nombre en todo el proceso va a contar con la ayuda de Barbara Gordon con esa historia que se traen los dos de tira y afloja que lo que deberían hacer es dejarse de mierdas e irse a una cueva y darse lo suyo el uno al otro pero bueno eso ya llegará supongo pero este cómic no solo es increíble por la historia es que lo que Bruno Redondo hace con los dibujos la riqueza visual que alcanzan estas páginas es algo que es muy difícil de encontrar los dos Tom Taylor y Bruno Redondo te cuentan mucho con muy poco y eso de verdad es de agradecer si solo pudieras optar a una colección si no tienes disponibilidad para más sin duda debería ser esta Wonder Woman de Greg Ruka no podía quedarse fuera de este primer bloque de los cómics más recientes de DC a nuestra querida guerrera de Temiscira a ver yo no escondo la ley que le tengo a Diana tenía que traerla a este repaso de cómics como fuera y lo primero de todo para hacer una petición muy personal a DC venga que me voy a mojar con esto mira es probable que Wonder Woman sea el personaje con más potencial y más infravalorado del universo DC claro que tiene buenas historias pero podría tenerlas mucho mejores tiene lore tiene habilidades tiene carisma tiene familia tiene amigos y tiene recorrido suficiente para que un buen puñado de guionistas hubieran firmado guiones a la altura de otros que se les han hecho por ejemplo a Superman o a Batman es miembro de la trinidad porque poner solos a los otros dos hubiera dado demasiado cante un personaje puede llegar a ser tan grande como su guión y su dibujante habitual se lo permitan así que por esta razón le pido a DC que por favor se ponga un poquito las pilas con el tema de Wonder Woman muchas gracias y como decía hay muy buenas historias publicadas y una de ellas es reflexiones con guión de Greg Ruka y dibujo de Drew Edward Johnson encontramos a una Diana embajadora de la paz que alterna la presentación de un libro que ha escrito con las gestiones que tiene que hacer en la embajada de Temistira donde deberá enfrentar a los típicos haters profesionales que hay por todas partes mientras combate a amenazas si caben muchísimo más graves el tono de la historia transmite la paz que Diana quiere para el mundo y que tantas veces le es negada pero ella da por hecho que esa es su cruzada y no va a ahorrar mamporros para conseguirlo Greg Ruka también colabora en otras dos historias muy muy buenas con Jeff Jones y Gail Simon dos historiazas llamadas de piedra y sacrificio que se ven enturbiadas por un constante baile de dibujantes que terminan por sacarte de la historia y esto es algo de lo que la propia Gail Simon se ha hecho eco desde hace mucho tiempo en su blog Women in Refrigerators Mujeres en la Nevera donde acusa a la industria del cómic de utilizar a personajes femeninos para potenciar las historias de los personajes masculinos de ahí un poco proviene mi petición personal pero bueno eso es otra historia y ya la abordaremos en su momento quiero que te quedes con estas recomendaciones reflexiones de piedra y sacrificio y que las puedes encontrar en la colección grandes autores de Wonder Woman publicado por SC cualquiera de los tres volúmenes es una maldita delicia ya hemos visto estas cinco propuestas mías y alguna que otra más en lo más reciente que ha publicado la distinguida competencia en los últimos años y me gustaría que le echaras un vistazo al tiempo que llevamos ya con este vídeo para que te des cuenta que esto se va a alargar un poquito por lo que el segundo bloque el de los one shots lo vamos a dejar para el siguiente capítulo donde encontrarás otros cinco cómics que también te servirán como un punto de entrada perfecto para incentivar esta afición si has visto este vídeo en la primera semana de su estreno pues te emplazo para dentro de siete días que es cuando se estrenará la segunda parte y si no es así pues lo único que tienes que hacer es darle a esta cajita de aquí y te llevará automáticamente al segundo capítulo en cualquier caso sé feliz cómete las verduras y yo me marcho ya porque he quedado hasta otra adiós y yo me marcho ya y yo me marcho ya Gracias.